5, 4, 3, 2, 1 Lo que ustedes están a punto de escuchar es la recreación radiofónica con la realidad virtual del concepto del terror Virtual Radio Radio Virtual Virtual Radio Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la séptima emisión de Radio Virtual Esta es una producción de Sergio Kirchner, Doctor Electro y Luz Vargas Pusni Con eso pueden poner en contacto a partir de este instante mediante los siguientes códigos de acceso 574-3687 o 633-5585 Esto es Virtual Radio A través de radio activo Transcripción de la Cámara 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 Gracias por ver el video. 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 Para abrir nuestra misión de hoy escuchamos a uno de los proyectos más jóvenes dentro de la escena del trans alemán. Ellos son Illuminatus, integrado por Dennis Pizarratú y Armin Jonert. Ellos nos acaban de presentar su primer video. Lima, Yerba, 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 Yerba. Yerba, 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 Yerba. Yerba, 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 Yerba. Yerba, 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 Yerba. Yerba, 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 Yerba. Yerba, Yerba, Yerba. Yerba, Yerba, Yerba. Bogotá. Yerba, 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 Yerba. Bogotá. 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 Tijuana, Bogotá, Habana, Quito, Tegucicalco, Tijuana, Lima, San Juan, Yaga, Hierba del Tijuana. Esto que escuchamos pertenece al proyecto italiano Datura, el cual está formado por Ciro Pagano, Stefano Macevillani y los DJs Ricci y Cirilo. De ellos escuchamos esta noche el sencillo de Hard Trans, Hierba del Diablo, extraído de su primer LP Eternity de 1993, producido por Irma Reckerts de Italia. Tecno Closet, Tecno Closet. Second Decay, A Kind of Dream. Tecno Closet. Second Decay, A Kind of Dream. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hablando de conciertos, el pasado 30 de abril, Kraftwerk iba a participar en el Festival de Música Experience, el cual se suponía ser uno de los mejores eventos que se han realizado en los últimos 10 años, en el que se esperaban cerca de 47 mil personas y que no pudo realizarse por falta de permisos, ya que estaba planeado llevarse a cabo en el aeropuerto Lee, en la ciudad de Kent, en Inglaterra. Además de la participación de Kraftwerk, iban a estar grupos como Underworld, Delight, The Prodigy, y DJs como Sven Veed, Lauren Gardner, CJ Boland y algunos otros más. Dave Phillips, uno de los organizadores de Experience, tenía planeado colocar siete nonas y una aeronave que estarían comunicadas entre sí por una serie de pasillos llenos de pantallas con proyecciones de realidad virtual, así como lo último en adelantos tecnológicos en cuanto a lasers, luces y sonido, fuegos artificiales, un set giratorio, un corredor de comida internacional, una carpa de comediantes y otra en donde la gente podía escuchar acid jazz. Además de todo esto, Phillips había planeado colocar un área aromática, la cual sería, para el olfato de los asistentes, la versión aromática de la realidad virtual, que en conjunto con las imágenes de las pantallas, acompañaría la experiencia visual y auditiva. Sin duda alguna, este festival iba a ser todo un acontecimiento para la escena bailable de Inglaterra. Esperamos que los organizadores tengan más suerte la próxima vez. No obstante la cancelación de este festival, hay rumores de que Kraftwerk hará una presentación en algún punto de Inglaterra para este verano. Antes de continuar con nuestros siguientes bloques de Rave y Hardcore, vamos a un corte comercial. Virtual Radio Radio Virtual El Diccionario Básico Las agrupaciones que fundaron y que dieron lugar a las tendencias que hoy escuchamos El grupo lesivo de la Gran Bretaña El Dark de Bauhaus y de Kier El Diccionario Básico El Diccionario Básico El Pop de Phil Collins El Hard Rock de Metallica Todos los géneros Todos los grupos Haciéndose presentes a través del Diccionario Básico La definición de los géneros Y la historia de sus creadores El Diccionario Básico Y el ciclo radioactivo Muy pronto En la frecuencia más activa La del 98 y medio Porque tenemos que controles la información del rock and roll Con cuenta básica Banamex Tú tienes el control Virtual Radio 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 Terno 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 Coat Sensation Control The Universe When the sun rises in the west Our time has come ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!